Bienvenidos una vez más a esta cápsula de Un Café y Algo Más Y bueno, el día de hoy tengo el gusto y el honor de presentar Y le puedo decir que es camarada, amigo, que también Vaya, lo conocí en un concurso de canciones Y yo iba tocando con otras personas Y me acuerdo que subió a tocar con su guitarra Y tocó unas canciones con una letra bien chida Y cuando se acabó el evento, me lo topé así en la esquina Y me regaló su disco que hasta la fecha aún tengo Y después nos dejamos de ver muchísimo tiempo Y por cosas del destino, por medio de un gran amigo, Adrián Reyes también Que lo vio en la cápsula pasada Me dijo, oye, quiero que grabes un disco de Salvador Aponte Y yo dije, ah, claro que sí Cuando llegué al estudio, pues la gran sorpresa que empecé a recordar Y era él, pero ahora ya estaba con más logros Con una carrera más consolidada Y bueno, ¿qué puedo decir? Salvador Aponte ¿Cómo estás? ¿Qué bien, compadre? Vamos a brindar Vamos a brindar Oye, qué gusto tenerte aquí Salud La verdad que gracias por aceptar la invitación A esta cápsula de un café y algo más Que la verdad es un gran honor y privilegio Poder platicar contigo Que se trata de esto, ¿no? De platicar así tranquilamente Y recordando como lo dije hace un momento Aquel concurso que fue hace ya muchos años Y luego ahora que has logrado bastantes cosas Cuéntame cómo ha sido tu carrera de cantautor En un, no sé, cuéntanos Claro, mira, mi carrera Ha sido un picar piedra todo el tiempo Nos conocimos en una etapa muy bonita para mí Porque fue mi etapa Yo divido mi vida o mi carrera musical en varias Y en esta etapa era mi etapa de los concursos En cualquier concurso de música que tuvieras en Monterrey Ahí estaba Salvador Aponte inscrito En cualquiera Y estaba chistoso porque en la mayoría Siempre éramos los mismos concursando Y nos topábamos Y ya, ah, qué onda, ¿no? Ya hasta nos pasábamos las convocatorias Eso duró como año y medio más o menos Después decidí ya no participar más en concursos Porque creo que hay un momento, ¿no? De dar un pasito más Y no porque me creyera muy, mucha cosa o algo Pero dije, yo sabes que ya agarré las suficientes tablas Al principio de los concursos Yéndome a esos que sí eran medio los inicios de mi carrera Al principio pues sí era de que Híjole, había algunos medio arregladones Y medio me aguitaba por no figurar, ¿no? Pero luego ya entendía pues que era más por votos O por arreglos O quién vendía más boletos, ¿no? Exactamente De todo, ¿no? Pasó de todo Pero yo ya me metí a esos concursos Para agarrar tablas, ¿no? Que sí me sirvió bastante Para lo que estoy haciendo ahora Yo tengo ya más de 15 años Más de 15 años escribiendo Más de, podría decirse que desde los 18 Ahorita tengo 35 Este, tengo desde los 18 Ya así tomando esto totalmente Este, como una carrera Aunque no estudié la carrera de música Eso sí Y no me arrepiento porque estudié comunicación Y la verdad fue un gran acierto Exacto Pero, pero También me hubiera gustado estudiar música, ¿no? Como a los 18 yo dije Ya, esto es lo mío Traía así un previo conocimiento musical Antes de quererme aventar al ruedo Del rollo del cantautor Que eran unas clasecitas de guitarra En quinto de primaria Nunca se me olvida Porque el profesor Que le mando un saludo Donde quiera que esté No he podido contactarlo Se llama Salvador Dos Amantes Mi tocayo Era un profesor que nos daba Entre varias materias La materia de artísticas Y era cada jueves Nunca se me olvida Y nos dijo ¿Saben qué? En artísticas Ya es que siempre En la primaria Pues te enseñan que dibujitos Y pues es una materia Como muy barco, ¿no? Sí, claro Más de esparcimiento, ¿no? Claro Y nos dijo ¿Saben qué? En vez de enseñarles eso Tráiganse una guitarra El próximo jueves Y les voy a enseñar a tocar Órale Y yo, ¡guau! Mi mamá casualmente Ella tocaba la guitarra de joven Y tenía una guitarra ahí Empolvada O sea, no la sacaba Ni para Para nada, ¿no? Y resulta que esa guitarra Fue la que me ayudó O sea, me ayudó a aprender Mis primeras notas Y con la que hice Mis primeras canciones Esa guitarra Se la regalaron a mi mamá Cuando era niña Era tan vieja esa guitarra Todavía la tengo Es una marca así Súper underground De guitarras Al igual los conocedores De guitarras No me dejarán mentir Se llama Lignaton Y era hecha En Checoslovaquia Que ya ni existe Así de De hecho, buscas Lignaton Y hay muy poquita información Pero sí viene Que creo que Durante la Segunda Guerra Mundial Se estuvieron elaborando Así como que su apogeo Ok, ok Y se distribuían más que nada A Europa del Este Y a varios países De por allá Pero no sé por qué Llegaron Esas guitarras acá Y mi mamá tenía Esa guitarra Y bueno Fue así como que Este Mi primer instrumento Y tal era mi Mi emoción Mi gusto por la música Que mi materia favorita Y yo la verdad Estaba esperando Cada jueves Para aprender la guitarra Te digo ya Esos fueron así como que Mis inicios Sí A los Qué será Como a los 15 16 años Este Aquí en Monterrey Ya ves que somos mucho de modas Sí, claro Ahí fue cuando hice Mis primeras canciones Que fueron de hip hop Nada que ver con Con las baladas Ni lo que hago ahorita Porque No sé si te acuerdas De la película 8 Mile De Eminem ¿Cómo no? Bueno, a mí me impactó bastante Que este rollo De las improvisaciones Y Y cómo crear Así de la nada Este Canciones Rimas Y ahí fue como aprendí yo A estructurar mis canciones Este Obviamente Pues la rima en el hip hop Es una religión ¿No? Sí Simplemente si no rimas Pues haz de cuenta Que lo estás haciendo mal ¿No? Entonces Ahí ese género Me enseñó todo Que me sigue encantando Pero ahorita Pues ya nos dedicamos A otra cosa Que ahorita te cuento Pero bueno Estas fueron mis primeras Este Canciones Casualmente Lo hice Lo empecé a hacer Con el nieto de Chago Díaz El autor de Aunque no sea conmigo Que es de mis boleros favoritos ¿Cómo no? Él agarró por su lado Ya no se dedicó a la música Yo Este Seguí un poquito Dándole a A ese género Y ya después Como te digo Como a los 18 Ya agarré ahora sí La guitarra en forma Este Hice mis primeras baladas Este Empecé a Echarle muchas ganas Este Y empecé a salir Un poquito ahí De gira Ya como para los Que será Veintiún años Ahora sí empiezo A introducirme Al ser compositor De otros intérpretes Más que nada De la música Regional mexicana Ok Y pues bueno Ya tengo Afortunadamente Más de 300 Canciones grabadas Con intérpretes Pues muy importantes Como La tracalosa Pesado a los recoditos La adictiva Conjunto primavera Huracanes del norte Arrolladora La adictiva Este Julián Álvarez Grupo firme Y muchos más Y Paralelo a eso Desde los 18 Desde antes De componer Para otros grupos Pues empecé Con este rollo De Como te digo Del cantautor Este Que Fíjate La música grupera Me regaló Ahora sí Que El poder conocer A un amigo Que está aquí Atrás de De cámaras Amigo en común Este Que también Nos conocimos Por lo grupero Pero después Descubrimos Que también Teníamos Un gusto Este Muy afín En cuanto a la música Y desde 2011 2012 Que fueron Mis primeras Acercamientos A lo grupero Desde ahí Estamos trabajando Y haciendo cosas Juntas Este Ahora sí Que más De la onda Bolero Más de la Onda Yacística Este Y pues te digo Eso siempre Lo he podido combinar Parece que van de la mano Pero es algo muy distinto Componer Este Para lo grupero Que componer Para mi proyecto Que lo definiría Como Como algo más romántico Algo más acústico Algo Ahí con unos tintecitos De jazz De hecho Oye pues muy interesante Creo que Hiciste un gran resumen De todo lo que es tu carrera Pero yo sé que hay muchas cosas Pero en qué momento De tu carrera Tú dijiste Estoy Ya diste el brinco A esa madurez En la cuestión escrita Tú bien sabes que Yo siempre he dicho Que uno Uno Dice lo que vive ¿No? Y ustedes Como cantautores Nos han llevado A muchas experiencias Que las hacen de ustedes O las viven Y nosotros En un momento de la vida Las Las Tomamos como experiencia Porque todos tenemos Una canción de la vida Como hay una película Por ahí ¿No? En Netflix Que habla de eso Pero ¿En qué momento En qué etapa de tu vida Fue cuando tú dijiste Creo que ya estoy Madurando en mis composiciones Que ya brincaste A ese A ese escalón De De Usar palabras Con más sentido Más profundo En Tal vez me atrevo a decir Que viviste algo ¿En qué momento fue? Mira En el rollo de la composición Está Está chistoso Porque creo que Los que empezamos a componer Siempre lo hacemos Por un sentimiento Por curiosidad En mi caso Fíjate que Mi maduración Ahora sí que fue Por etapas Primero Para empezar a componer Yo escuchaba las canciones En el radio Y decía Digo Obviamente no fue así Pero decía Oye En ese momento Puedo hacer Esto que está en la radio Se me hace que yo lo pueda hacer O puedo hacer cosas mejores Digo Me faltaba mucha madurez Y muchas tablas Y mucho trabajo Pero así empecé Yo con esa motivación Después Por ahí De los Bueno Del 2012 Más o menos Te estoy hablando 2000 Bueno Vamos a poner 2010 Más o menos Unos 10 años atrás Ya tenía yo grabaciones Ya tenía Ya tenía yo muchas cosas Pero ya me empecé A escuchar con otros artistas Y dije Yo creo que ya Ya di un pasito más Pero algo que sí Me gusta mucho Este Bueno No lo he comentado Pero me gusta mucho De unos temas Que tengo en particular Es que tengo dos clases de temas Unos son los que hago Para colocar Ok Que son más A partir de una idea No son tanto de inspiración Si hay algunos Pero la mayoría Porque casi compongo Todos los días Pues son a partir De una idea Una frase Una melodía Este Ni son mejores Ni peores Pero son diferentes Y los temas míos Los que hago para mi proyecto Si son La mayoría de ellos No todos tampoco Son más de Me pasó algo O Amanecí inspirado No Precisamente con algo Que me haya pasado Pero amanecé inspirado Para escribir Para mí Que eso no lo hago Tan seguido Y en una de esas canciones Que he hecho para mí Y que ya tiene mucho tiempo Yo creo que tiene Más de 10 años Este Cuando la terminé También dije Wow Se me hace que Esto Y varias personas Me lo dijeron Oye esta canción A la edad que tienes Como que parece que la escribió Alguien mucho más grande que tú Y se llama Yo soy el otro Es un bolero Que es una de mis banderas De esas canciones Que me han acompañado Desde que la hice Hasta la fecha Y que le gusta mucho A la gente Un bolero Que digamos Tiene influencias Por ahí De cantoral De manzanero Que son Si está muy profundo Digamos que lo hice Yo creo que a los Veintitantos No sé Veinte O veintiún años Y pues en ese momento Yo creo que la mayoría No estamos pensando En hacer boleros Exacto En otro tipo de canciones Los que empezamos a componer Y la verdad Yo siempre he sido fan De la música De antes Todo por culpa De mis papás Sobre todo mi mamá Que nos infundó ese gusto Por la música Y fíjate Cada domingo Que acostumbrábamos A comer ahí en casa Para comer siempre Mi mamá y mi papá Decían Pongan la AW La estación Donde pasan boleros Y donde dicen El nombre del autor O sea Es muy importante Ese reconocimiento Que falta bastante Para nosotros Y yo creo que De ahí se me vinieron Esos gustos De manzanero De céspedes De delgadillo Del cigala Y por ahí Como que salió ahí Y desde ahí dije Bueno este es un salto Este Muy grande Que dieron mis letras A otras que yo tenía Que eran como más Este No sé Más simples Por así decirlo Permíteme decir algo Por ejemplo A mí Me tocó grabar El disco de Aponte Se llama Al estilo Búsquelo Está en Spotify Fue un disco Que yo pienso Que se hizo Muy meticulosamente Porque ahí viene Esa canción Y yo me acuerdo Que cuando yo estaba Grabando ese disco Esa canción De Yo soy el otro Y la de Lo lamento Yo me acuerdo Que yo estaba grabando Y cuando acabé la toma Yo me acuerdo Que te dije a ti Estaba el ingeniero Lapas Estaba Adrián Yo me acuerdo Que yo dije Oye no manches Que letras Gracias Y yo me paré Yo me acuerdo Que me fui a la cabina Y yo dije Oye este Que evolución Tan grande De componer Porque yo tengo Tu disco el primero Si Y yo me acuerdo De aquella vez Perfecto Entonces cuando yo escucho Yo soy el otro La verdad El contexto Que tú estás diciendo De todos estos cantautores Y aparte De la edad En que lo hiciste Pues si la verdad Fue una influencia Pero me sorprende Porque la verdad Si parece que tal vez Lo hubiera hecho Un cantoral O un manzanero Que gente Que ya Que hizo tanto Y que tú vas para allá Pero Yo encontré en ti En ese disco Una madurez Muy sobre tu edad Y eso que estás diciendo La verdad Todo ese contexto Que ahorita me quedo así Como que Ay yo no sabía eso Entonces Fíjate Otra cosa Todos escuchamos La de W Y la verdad Fue una influencia Ahora De todo esto Que estamos Estamos diciendo Y Que Algo que comentas Y que Quiero resaltar Es El reconocimiento Para los cantautores Tú acabas de decir Algo que Es algo que nos está fallando ¿Sí? Tú por ejemplo Cuando ¿Tú a quién admiras? ¿Quién es Tu 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 influencia Que tú le das ese reconocimiento Como lo acabas de decir ¿Sabes qué? Este No sé Tal persona Para mí ha sido Un Un farol A qué A qué seguir ¿Tú a quién Admiras? Pues mira Ahora sí que uno De mis admirados Así es el maestro manzanero Tuvo el honor De De poder compartir En un evento El escenario Y en Tampico Un homenaje Precisamente A Roberto Cantoral Este Que Nos invitaron allá Mis amigos De la sociedad Autores y compositores De Tamaulipas El licenciado Montes Y bueno Yo creo que él Es uno así Que yo digo Wow O sea Tiene tantas canciones Que me gustan Porque fíjate No soy tanto De decir Tal Persona Tal así Pero manzanero Si tiene muchas canciones Que me gustan Este A diferencia De otros autores Con todo respeto Son mis gustos Pero tal vez Hay unos autores Que nada más me gustan Dos o tres De su trabajo Porque soy mucho Si tú te fijas En mi playlist De Spotify Te sorprenderías De los géneros Y las canciones Que no tienen una que ver Con la otra Así salto de un género Así salto de un género A otro Pero drásticamente Porque soy de canciones Ok Soy de canciones Bueno No tanto De autores Y creo que eso Me ha ayudado A ser versátil Porque yo creo que Si te casas Con el trabajo De una sola persona Obviamente Hay un límite Y a veces No te permite Ver más Para allá Digo Uno como autor Siempre debe estar Buscando Evolucionar Y sobre todo La vigencia La vigencia Que yo creo que Es muy complicada De tenerla Yo conozco Autores Ahora sí que Un autor Que también admiro muchísimo Que respeto muchísimo Y que tiene esa virtud Que pocos La tienen De la vigencia Es el maestro Miguel Luna Haz de cuenta Que él tiene Colocando Y que le tienen Grabando canciones Desde los premios OTI Hasta hoy en día Entonces Es una persona Que hay que aprenderle Bastante Y yo creo que Cuando lleguemos Digo No le estoy diciendo Que sea muy mayor Pero pues sí Tiene muchos más años Que yo Y cuando uno Llega a su edad Pues quisiera Tal vez Conseguir la mitad De lo que ha hecho Y que se le sigan Grabando Porque El compositor Yo como lo veo Y como he visto En mi No tanta experiencia Digamos Pero ya Ya tenemos unos añitos En esto Pero dentro de esos años En que he estado He visto géneros Ser una moda Y ahora Estar totalmente olvidados Así como artistas Y así como autores Entonces Hay autores Que no evolucionan Que no se Se adaptan A los nuevos tiempos Y se quedan ahí En el limbo Entonces El reto que tenemos Hoy en día Así como las cosas Están Cambiando Muy rápidas Hoy hay una canción Famosa y mañana Viene otra Y tenemos que estar adaptados Y absorbiendo Todo lo que está En nuestra sociedad Porque la música Es el reflejo De nuestra sociedad Entonces Hay que ir Hay que ir en ese camino Fíjate Como músico Yo puedo decir Que a veces No me llega La inspiración Como para poder Hacer una grabación Cierto pasaje En la batería O en la producción Alguna 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 armonía Siempre Tiende a haber Esos huecos O días Días secos A tu edad A lo que llevas Y lo que has logrado Se ha secado La fuente De tu inspiración Y dices tú Oye llevo una semana Y de plano No me sale nada ¿Has pasado por ahí? No Te voy a decir El secreto Mira No me quiero echar El comercial Pero damos talleres De composición Y precisamente Trabajamos muchísimo Ese punto Ok A esta altura De De mi vida De mi carrera Ya desarrollé El oficio El oficio Es diferente A la inspiración Porque sí O sea Tienes toda la razón Los compositores Yo creo que El 99.9% Cuando empezamos A hacer canciones Lo hacemos Porque nos inspiramos Alguien nos inspiró Nos pasó algo Pero que pasa Con el compositor Popular Que soy uno de ellos A nivel Comercial La industria Exige bastante Volumen de canciones Y obviamente Calidad Entonces Como un compositor Puede hacerle Si de repente Una semana Está inspirado Y a la siguiente No Es desarrollando El oficio Y como haces El oficio Bueno pues Hacer canciones El oficio Bueno yo lo defino Como hacer canciones Cuando uno quiere Que es muy distinto Hacer canciones Cuando estás inspirado Es lo que siempre Le digo a las personas Que toman el taller Que Puedes estar inspirado Hoy Pero que tal si Mañana Y en un mes Y pasan dos meses Y tres meses Y ya no estás inspirado No te puedes detener Digo Los que vivimos De esto No podemos Darnos ese Ese lujo De que Voy a componer Una canción Y pues De aquí en un año No voy a estar inspirado Y a ver Que pasa el siguiente En este caso En mi En mi punto de vista La composición Comercial Es como un músculo Entonces hay que estarlo Ejercitando Así como ustedes Los músicos Pues tienen que estar Ensayando Ensayando Para perfeccionarse Y para seguir En el nivel Que traen Los compositores Lo que hacemos Los que digamos Ya vimos de esto Es escribir Digo No todos son así Pero a la mayoría De personas Que yo conozco Es escribir 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 Yo compongo Sin exagerar Mínimo Mínimo Unas cinco canciones Por semana Mínimo Y pues De ahí Échale A veces puedo hacer más Que ayuda también Mucho para desarrollar El oficio Hacer equipo Con otras personas La coautoría Es muy Benéfica A la hora de que Oye No estás inspirado Bueno Pero Vas con otra persona Empieza la lluvia De ideas Por eso te comentaba Que las canciones Para la industria La mayoría De las que hago Son a partir De una idea Yo ayudo A mi oficio Coleccionando frases Melodías Entonces Este o no estoy inspirado Yo me levanto En la mañana Desayuno Este Me pongo a ver Mi celular En serio Que le tengo que hacer Así como unas Diez veces De todas las frases Que tengo Muchas ya son usadas Por eso le tengo Que dar hasta abajo Y bueno Ya tengo ahí Las dos o tres Que se me ocurrieron Esta semana Ahorita estamos hablando Y tú dices algo Y es muy usual Que yo de repente Saque el celular Y la note Eso es cierto señores Porque cuando estamos Así platicando En cosas normales Siempre está así Y eso es Por eso Son unos de los tips Ahí que Siempre Que siempre doy No estar coleccionando frases Y todo eso Te sirve Bastante Para el oficio Y por eso No me No me he permitido Este Digamos Que esa inspiración Se sé que también Me han dicho El mismo maestro Miguel Luna Me dijo Oye también es bueno Dejar descansar La inspiración Me pasa Sobre todo cuando Entro en mi otra faceta Que es la del cantautor Que me voy de gira Este Me voy de viaje Cuando yo voy En mi faceta de cantautor Me olvido completamente De las canciones De las otras composiciones Y me centro En Ir a cantar Ir a dar el máximo Este Esa semana Me centro también En ensayar Este En perfeccionar todo Y ahí es cuando Me olvido un poquito De la composición Y lo padre es que Cuando vuelvo otra vez A mi guarida Que es ahí Mi pequeño estudio Donde Donde todo sale Llego con unas ganas Así de comerme al mundo Y en esa semana Que llego Haz de cuenta Que hago las canciones Que no hice Mientras andaba Este En mi faceta De cantautor Que es una faceta Que me encanta Y que te digo Es distinto Son canciones Muy distintas Si la gente Es más Así Así Para que se den una idea Yo tengo una playlist En Spotify Que se llama Composiciones de Salvador Aponte actualizado Si se meten ahí Van a encontrar La mayoría De mis éxitos Este En regional mexicano Y si escuchan Eso Y luego escuchan El perfil de Salvador Aponte en Spotify Que son las canciones propias Este Que yo canto Van a decir Se me hace que son Dos personas distintas O sea Me llaman igual Este Porque Te digo El rollo del oficio Es También Que me ha ayudado mucho La comunicación Es ponerme en los zapatos De muchas personas Que han pasado por experiencias Que yo no he vivido Pero Pero que Que la gente Este Si le ha pasado Por eso dicen Que los compositores Somos la voz del pueblo Exacto Es muy interesante Fíjate que Que una vez Conocí a un productor En El Paso, Texas Y él me decía Que tenía una costumbre De que él dejaba El YouTube Así Le ponía play Y seguía Las canciones Y toda la tarde Dice Porque va a haber Una canción Que me va a atrapar ¿Sí? Para escuchar música Para ver Que se está haciendo Nuevo Para poder actualizarse Lo que tú estás comentando Salvador Hablando de 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 cosas que tú Quieres realizar ¿Cuál es tu mayor satisfacción? ¿O cuál es tu mayor sueño? ¿Quién te gustaría Que artista Que cante una canción tuya? ¿Cuál sea el artista Que dices que Yo quiero que él Cante una canción mía? ¿O me gustaría Que mi canción La cantara Tal voz femenina? ¿Quién En qué ¿Qué buscas tú? Mira Nunca he sido Así como Tan aferrado Porque yo siento En mi punto de vista Que cada canción Nace Con un propósito Y nace Para que sea cantada Por alguien A veces O muy seguido Me pasa Que las hago Pensando en cierta Voz Y La canta Otro artista Que nada que ver Entonces Ya a lo largo Del tiempo He entendido Que Que bueno Este Si Si algo puede pasar Pues qué bonito Pero si no O sea La canción no era Para esa persona Yo decía Que No así que Ay me esté muriendo Pero Claro sería Una gran satisfacción En lo regional Ya Ya se me cumplió Con Julián Álvarez De hecho Esa canción Este año Llegó al primer lugar Ahí en Billboard Se llama Ya te la sabes Que hice con Adrián Navarro Este Y en el En este rollo Más de De la música Pop así Contemporánea O boleros Ese rollo Me gusta muchísimo Andrés Epea Me gusta Su estilo Su voz Su manera de interpretarse Me hace para mí El mejor intérprete De De música En español Que existe Este En este momento Para mí No la mejor voz Pero sí El mejor Mejor intérprete Lejos A la hora de producir A la hora de 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 hacer una canción tuya Eh Que buscas en un músico Buscas más El virtuosismo O La cuestión del gusto musical Porque A lo que yo te conozco O sea Eres una persona De buen gusto musical Y sabes bien Lo que quieres Lo que quieres Tú como productor Porque tú Eres productor ¿Qué es lo que te fijas Primero en un músico? Pues mira Obviamente Sí tiene que haber Eh Tiene que haber Virtuosismo Pero no O sea No es necesario No es necesario Así como Ay O sea El músico Este Que todo El mundo Está esperando ¿No? Este Digo Hay Hay personas Muy muy talentosas Como es tu caso Este Además del Del virtuosismo Yo creo que Si es para mí Bien importante Sentirme a gusto Con esa persona O sea Que haya confianza Porque A la hora de entrar Al estudio Este Te lo digo por experiencia Ya nos pasó Precisamente Con ese disco Este Que hubo una persona Por ahí Que Que era muy buena Pero no se dejaba No se dejaba manejar A veces uno trae Unas ideas Por ejemplo Con Adrián Me encanta trabajar Porque yo a veces Soy muy cerrado Con las ideas Pero luego llega Adrián Y dice Oye Y si hacemos esto Y si cambiamos esto Y tenemos Por ejemplo Con él Que llevo trabajando Mucho tiempo Tenemos una afinidad musical Que ya sabe Lo que va a ser uno Y el otro Este Cuando estamos tocando en vivo Cuando estamos en el estudio Es más Cuando hay canciones Que yo compongo Haz de cuenta que Adrián Es mi traductor musical Porque fíjate Que pecado Pero no soy muy Conocedor De todo esto De las partituras Y eso Pero déjame decirte Cuando Cuando estoy componiendo Una canción Para mí Ya me la estoy imaginando Producida Pero más que Imaginarme la producida Ya me estoy imaginando Lo que va Lo que va a ser Adrián Que ahora sí que es Como que mi traductor musical De mis locuras Ahí que de repente Se me ocurren También Este Hacemos ahí Una Un chiste local Que yo llego Con arreglos mentales Y le digo Oye pues mirale Y a él Es un complemento Y aporta bastante Me gusta trabajar Con ese tipo De músicos Que aportan Que aportan sí Pero que respetan El El Cómo Se quiere Que se haga La canción Por el autor Porque cuando Eres un intérprete Pues sí es más fácil De que oye Aquí está la guía De la voz Y se fregó O sea Así la tienes que hacer Pero en el caso De los autores A veces hay cosas Que incluso Pueden estar mal Teóricamente Digo tú Tú serás Un gran conocedor Este Me tocó Trabajar con gente Que yo metí Unas notas En la guitarra Que a mí me gustaban Cómo sonaban Este Y me decían Tal persona Oye es que esto choca No se puede Pero a mí me gustaba Cómo sonaba Y yo decía Es que yo lo quiero así Gran punto Y esa persona Me decía Es que no Es que está mal Es que está mal Y lo que yo Les digo ahora A la gente Que le doy talleres Es que les digo Hay muchas Fijándome en las letras Sobre todo Está medio mal visto Acentuar Mal las palabras En las canciones Pero les digo Miren Manzanero lo hace Lo hace Céspedes Lo hace Álvaro Carrillo Lo han hecho muchos autores De renombre Autores nuevos Y yo lo que siempre Les digo es Nunca sacrifiques Una bonita frase Una buena frase Por un buen acento Que a veces Por buscar un acento Correcto En lo que viene Siendo las letras Matamos Matamos esa frase Y en el caso De la música Yo creo que Nada más Con estar conscientes De que lo estamos Haciendo mal Aunque esté mal Yo creo que Hay muchas canciones Que de repente Tienen ahí sus errores En cuanto No sé La melodía Los acordes Pero así Le nació al autor O así le nació Al productor Así se quedó Y así le gustó A la gente En mi caso Como hago música Para la gente Pues digo Hay bastantes canciones Que están mal hechas En cuanto a la teoría Pero que son Todo un éxito Entonces para mí Lo más importante Es a la hora De trabajar Con un músico Como te digo Es que respeten Lo que yo hago Claro que aporten Pero que sepan Que al final de cuentas Pues así tiene que ser Así la tenía pensada Y un autor Es distinto A un cantautor Un cantautor Como también Canta sus canciones Ya se está imaginando Cómo va a sonar Ya se está imaginando Al público Ya se está imaginando Todo A veces un compositor Está más limitado Yo conozco Muchos autores Compositores Que solamente Hacen canciones Para otras personas Pero no salen De su estudio Está padre Pero al igual Y también falta Ese Ponerse En los zapatos Del cantante A ver Cómo vas a sentir La rola Cómo vas a reaccionar Entonces Digamos que tengo Una ventaja Tengo esas dos Esas dos partes Y también Me identifico Con los cantantes Y digo Ah mira Aquí le va a lucir Es una Todo un rompecabezas A la hora de ir Construyendo las canciones Fíjate que tocando El tema Otra vez de tu disco Al estilo Yo siempre he dicho Que ese disco Fue un disco Pensado Primeramente La música Gira en torno A la voz Porque ustedes Lo escuchan Las canciones Cada canción Tiene una particularidad Por ejemplo Yo soy el otro Lo lamento La canción Que tocas Puro piano La de Incomparable Para que no Doliera tanto Todas las canciones Giran la música En torno A la voz Y Abraham La Boriel Que también En este caso Hemos Adrián Que ha trabajado Con él Y que una vez Él también Dio un ejemplo Y también Cuando yo fui a trabajar Con él Él cuando graba Pide escuchar la voz Sí Y es muy interesante Eso Porque muchos músicos Primero O sea Yo como baterista También pasé por ahí Escuchamos en qué pedazo Podemos sacar un pasaje Chido Para dejar caer El feel O dónde dejar caer El lick O dónde hacer un slap Pero en tu caso Volviendo al disco Al estilo Fue un disco Muy bien pensado Fue un disco Que la música Giraba en torno No me acuerdo Cuando grabé La de Lo Lamento Lo Lamento Que fue con Escobetillas Y que me acuerdo Que Adrián Me pedía Solamente marca Los tiempos En el ride Sí Y era lo único Que tenía que hacer Entonces ahí eso Entra lo que tú dices O sea El 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 Que la música No sobrepase la voz Y yo pienso Que tu disco Fue un Ese disco Y todas tus demás canciones Que he podido tocar Y escuchar Y que todavía Ustedes Les invito a que lo escuchen Y los que ya han escuchado Siempre es primero la voz ¿Sí? Y también el otro punto Es que me sorprende mucho Cómo Cómo cada vez más Sale a relucir Que a veces Lo técnico En el estudio No es esencial A veces Como decimos La calle Es la que manda ¿No? Pero así Oye Y bueno Por termina Para dar por termina Esta cápsula Yo quisiera Que pudieras Hace días Yo platicaba Con un amigo Que estaba Como que ahogándose En un vaso de agua Y yo te puse De ejemplo Para Y le dije Acerca de todos Tus logros De lo que has llegado A hacer De lo que estás haciendo Que no paras Y yo le decía Mira tú ¿Cuánto tiempo llevas? Me dice No pues yo apenas Llevo dos años Le digo Mira Salvador Aponte Lleva esto Así y así Ha hecho esto Y te puse Y te puse como ejemplo Porque la verdad Te soy sincero Siempre lo hago Porque he visto Tu trabajo Y cada día Lo veo Te sigo Tú sabes Entonces ¿Qué? ¿Cuál es el consejo? Que tú le das A esos jóvenes Que apenas van empezando Y que sienten Que la industria No los quiere O que les cierran Las puertas O que no ganan Concursos Salvador Aponte ¿Qué les puedo decir? Bueno Fíjense En el caso De los compositores La ventaja Que tenemos Los cantautores También Pero hablando Por compositores La ventaja Que tenemos En la industria A diferencia No sé De los cantantes De los bailarines De otras cosas Es que no necesitamos Ni estar guapos Ni Este Meternos con nadie No Lo único que necesitamos Son Una buena canción Una idea original Y Que esa Idea Que esa canción Llegue A los oídos Indicados Eso es lo complicado Porque también Fíjate Tener una buena canción Es el Yo les digo Que es como El 20% De lo que necesita Un tema Para convertirse En un éxito Hay bastantes factores Que tendríamos Que hacer otra cápsula Para explicarlos Pero Pero en este caso Yo lo que siempre Les aconsejo Yo Fíjate Trabajé En En cosas de mi carrera En una agencia de publicidad En un par de Call centers Este Ahorraba mi Dinerito Cuando me corría No me salía Y me iba a viajar Me fui a Primero a El Salvador A Colombia Y ya el último trabajo Ahora sí que me dijeron ¿Sabes qué? Se terminó este trabajo Aquí está tu finiquito Y desde ahí yo dije Me voy a dedicar Al 100% A la música A ver cómo le hago Y el consejo Y el consejo Que siempre les doy Que es el que yo Tuve Fíjate No tan O sea No tan chico Fue ya como A los 25 No Como a los 23 Más o menos Que yo creo Que hay gente Que se inicia Así ya Super Dando conciertos Y todo Desde los 15 Que es el 18 Este Y yo me dije En ese momento ¿Sabes qué? Ya no vuelvo A pisar una oficina Porque no es lo mío A mí me llenan A hacer más Esto de la música Y me prometí Que todos los días De mi vida Iba a ser Al menos Una acción Al menos una Que me llevara Hacia la meta ¿No? Hacia donde yo Quería estar Y pues a veces Si le fallo ¿Verdad? Pero la mayoría De los días No me importa Si es domingo Si cumplo años Si es navidad Lo que sea Siempre hago al menos Una acción diaria Que puede ser En el caso De los autores Este pues Este Componer una canción Coleccionar frases Mandar canciones Este Buscar contactos Muchas muchas cosas Puedes hacer Y yo al menos Hago una acción al día Ahora pues ya tengo Más de 10 años Viviendo totalmente De la música Este Y pues todos los días Estamos sobre la idea Por eso como Digo gracias por reconocerlo Este Dices no paras Y pues es lo que yo Siempre quería hacer Entonces pues Ya no me bajo De 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 esta De esta carrera De este tren Y pues ahora sí que Si ya tengo Este Ya encontré la manera De cómo ser autosuficiente En la música Pues ya no lo dejo Entonces hay que estar Siempre insistiendo Exacto Oye pues Muchas gracias Gracias Es un honor Salud Salud Compartir contigo Igualmente Y Gracias por estos momentos Que la verdad Que quedaron Parece otra cápsula Sí La verdad Tiene mucho que contar Este hombre La verdad Híjole Pero después lo tendremos Y bueno Esto fue nuestra cápsula De un café y algo más Con Salvador Aponte Nos vemos en la próxima El plan diseñado Para que no doliera tanto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!